Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, vídeo rápido, rápido, rápido e instantáneo porque resulta que acaban de publicar los futuros cambios que van a haber en el juego. Estos cambios seguramente tardarán de aquí a un mes en aplicarse y de momento se pueden probar en el test server. Vamos a verlos de forma teórica, es decir, el parche como lo han lanzado y ya sabéis que estos cambios es posible que lleguen o es posible que no, depende un poco de cómo responda la comunidad. Decir que estos cambios como estáis viendo aquí son del test server, es decir, que no son del test lab, así que son cambios que están prácticamente a punto de salir. Vamos a verlos y a ver qué cambios nos ofrecen. Como podéis ver, este es el WinDelta y la presencia, Finca está completamente fuera de lugar, Finca obviamente recibirá algún tipo de cambio. No sé si en este parche, no lo he visto, ya os digo, estoy reaccionando con vosotros ahora mismo. No lo he visto, no sé ni qué van a cambiar ni nada. Y de hecho es que no he dado ni la luz de atrás, pero bueno, Finca por aquí, que está muy fuerte, y Ana. Y luego, bueno, pues tenemos una Twitch, una Sledge y demás que está un poquito más balanceado. Monty está en la nube. En cuanto a la defensa parece que está un poco más estática, así que habrá que hay un WinDelta fuerte con Valky, y que se coge mucho Jägger, pero no por ello se gana. Así que yo creo que ya van a dejar de tocarlo, está bien dónde está. A ver, su habilidad es que es buena, no tiene más. Y el resto, pues bueno, más o menos están bien. Puede que a la Melusi le hagan algún tipo de modificación, pero de momento nada. Y luego lo deis siempre, los más baneados, Tacher y Yakal. Y en defensa mira Valky, sigue siendo la más baneada, a pesar del mini cambio, Kaid y posteriormente Clash. Así que bueno, vamos con los cambios de Operator Blazing. Balanceo de Operadores. Bandit ahora puede poner varias baterías en el mismo refuerzo. Esto imagino que estará pensado para molestar a Maverick, molestar a Twitch, ¿vale? Es la idea. Sin más. Está bien, no es desgracioso, pero sin más. Por aquí dicen que, bueno, claro, que podría ser un poco doloroso el hecho de... A ver, está pensado también para Tacher. El hecho de que tú tienes la batería puesta, te tiran un pen, tienes que recoger la batería y volverla a poner. Ahora no hace falta, ahora puedes poner una batería encima de otra batería. Esto está muy bien, lo que pasa es que Tacher está siempre baneado. Vamos, yo sé que no quemo un Tacher, posiblemente en varias seasons, ¿eh? Porque está siempre baneado. Entonces, bueno, la idea un poco es eso. Es facilitarle a Bandit la posibilidad de quemar. Que no está mal porque antiguamente se quemaba muchísimo en el juego las cargas y ahora mismo es un poco difícil. Black Bear. Le ponen clengor. Habéis quedado locos, ¿eh? Habéis quedado locos. Esto no os lo esperáis, no lo veáis venir. Este cambio, la verdad es que estoy sorprendido. Porque es que no sé cómo pueden hacer un cambio tan bestial a un agente que se usa tanto. Quitarle las cargas de parece y ponerle Claymore. O sea... Insano, chicos. Bueno, Gridlock. No digo nada porque esto no sé yo si lo van a dejar, porque me parece un poco fuerte. Gridlock por aquí. Se le ha añadido un gadget más. De tres pasa a tener cuatro. Imagino que para competir contra Nomad. Porque básicamente su estilo de juego es similar... Vamos a ponerlo en pantalla completa que lo veréis mejor. Es similar al de Nomad, ¿no? Entonces, bueno... ¿Ves? Por aquí lo dice. Estamos haciendo que Gridlock sea un agente que se puede usar más para cubrir flancos. Como Nomad... O sea, que sí. Ya os lo digo yo. Si es que no me hace falta leer el texto. Que es para intentar paliar un poco lo fuerte que está Nomad. Porque a mí Nomad me parece un agente muy fuerte para cortar rotaciones. Luego, Nomad más Oryx. Mira, hablando de la reina. Los agentes que han sido lanzados pueden quedarse tumbados y así se recuperarán antes. Pues yo que sé, la verdad. Con Oryx yo no lo hubiese hecho. Porque la gracia es que si arrollas a alguien con Oryx, que tengas tú toda la ventaja. Que te pueda disparar desde tumbado. Me parece un poco una castaña. No me parece tampoco un cambio relativamente necesario. Pero bueno, ahí está. ¿Vale? Entonces, bueno, yo que sé. Los runouts en consulado ahora igual son un poquito más fáciles. A pesar de que te comas una Nomad o los runouts en canal. Pero vamos, que tampoco me parece una cosa de locos. Y ahora te recuperas del impacto. En lugar de dos segundos, uno con veinticinco. Te recuperas bastante más rápido. Prácticamente a la mitad de tiempo. Se ha visto reducido. Pero sin más. Dice que esto está para casual. Está intentado... Está taggeado para casual. Al final... O sea, por mucho que te salgas volando. Si juegas a un nivel alto en Rainbow Six, lo vas a matar. O sea, si el tío ha salido volando, le ganas seguro. Pero bueno, esto está bien, ¿no? Lo típico de que plantas la bomba... Bueno, te han plantado la bomba. Vas a desactivarla. Y a lo mejor sales volando con una Nomad y te piquean. Pues a lo mejor ahora te da tiempo a defenderte. De esa volada que te han pegado con Nomad. No está mal. No está mal. Pero bueno, sin más. Tampoco la cosa. Uh, esto... Uh, un juego con esto. Esto no me lo esperaba yo. Smoke ahora se hace daño con su propio gas. Hostia, esto es duro, ¿eh? Esto es muy duro. Esto es muy duro porque... Coño, uno de los puntos fuertes de Smoke es que podías atravesar tu propio gas. Y podías matar a través de él. Y tenías esa ventaja. Ahora no vas a poder hacer eso. Me parece feo porque Smoke... Para mí Smoke es un personaje... La gente lo pone muy por el cielo, ¿no? De Smoke es de los mejores anclas, bla, 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 bla. A mí me parece un poco truño. Pero en sí que es verdad que tiene una SMG y una escopeta que te hace un montón de cosas. Pero su habilidad a mí me parece un poco mierdosa. Porque cualquiera la atraviesa. O sea, me parece una habilidad un poco mala. Así que es verdad que ahora con finca, como se usa más, pues Smoke tiene más fuerza. Pero lo veo algo completamente esporádico. Ya sabéis que si vas con el chute de Nomad y atravesas una nume de Smoke, esta te hace más daño. A ver, eso está guay, ¿no? Ahora que se usa más finca. Pero esto me parece una cagada, sinceramente. No sé, no sé. Porque personalmente ahora creo que Goyo está más fuerte que Smoke. Pienso que Tachanka incluso está más fuerte que Smoke. O sea, que a nivel de habilidad estamos hablando, por supuesto. Así que no sé. Bueno, pues cambio para Smoke un poco doloroso. Hay un montón de cambios, ¿eh? Warden, la habilidad ahora dura 20 segundos en lugar de 10. Pues ok. Y su cooldown en lugar de 20 es 10 segundos. Es decir, que su habilidad dura más y se puede activar mucho más rápido. Yo creo que así es como estaba antiguamente, ¿no? Cuando Warden nos recibió un nerf. A mí me suena y quiere sonar que Warden, es que como es un agente que no uso. Es un personaje que recibió un nerf en su día. A ver, yo qué sé, está bien. Sí, es que el problema de Warden no es esto. El problema de Warden es que tienes que estar quieto para usar sus gafas. Podrían hacer como con Glass. Que podría ser como una especie de cooldown, ¿no? De que si te mueves mucho, pues dejas de ver a través de los motores y te estás quieto. O sea, básicamente fuese con Glass en defensa. La misma habilidad de Glass, pero en defensa. Yo es que haría lo mismo. Me he quemado, chavales. Porque mucha gente, casi me muero aquí grabando. Mucha gente dice que Warden debería tener humos. Yo lo veo un poco, yo es que eso lo veo muy fuerte. En plan, un defensor que te pueda tirar humos y piquear, yo eso lo veo muy fuerte. A mí eso no me mola. Porque además, los humos en ataque, los atacantes supuestamente tienen que atacar, tienen que entrar. Entonces, si tiras un humo y avanzas con Glass, no ves. Pero los defensores tienen que esperar, por lo cual con Warden te echas un humo a los pies cuando queden 40 segundos, te quedas quieto y les va a pasar. A mí lo de ponerle humo a Warden no me parece buena idea. Pero el hecho de que se pueda mover con las gafas puestas, sí lo veo lógico. Luego, Jing. Estaban tardando. Jing es que está muy fuerte, aunque no lo padezca. La duración de la Flash ahora dura 1,4 segundos. Ya no estás tanto tiempo cegada por ella. O sea, que ahora hay que ser mucho más agresivo. Y ahora su número de candela son 4 en lugar de 3. Ojo, eh. Ahí, ahí, el cambio. Es un nerf, yo creo, claramente. Pero está extraño, está extraño este cambio, ¿vale? Una candela más, menos tiempo cegando con ellas. Bueno, no está mal. Claymore. Anda. Hostia, eh. Ahora todos los agentes van a tener dos Claymore en lugar de una. Wow. Esto es fuerte también, eh. Para mapas como Favela, esto está muy fuerte. Y obviamente los agentes que deben ser bien involucrados son Thatcher, Astrid, Blackbird. Blackbird, porque le han puesto Claymore. Capitado, Jackazofialio, Maverick, Kali, Ace Zero, Flores y Osa. Hostia, Osa, doble Claymore. Cuidadito. Cuidadito con Osa, doble Claymore, eh. Esto va a cambiar bastante el tema de salir a la calle y demás. Van a haber muchas más muertas por Claymore, eh. Ojo, porque es que ahora mismo puedes tener un equipo, si llevas un Thatcher, un Ace, ¿vale? Suponeros, un Frager como Zofia, una Twitch y una Osa. Es que tienes 10 Claymore para poner. Es que es una salvajada. O sea, no te hace falta cortar nada. 10 Claymore, o sea, estamos locos. O sea, es que ahora, hostia, es que ahora puedes hacer cosas. Puedes hacerlo de poner una Claymore y detrás otra. Entonces, el atacante piquea rápido, o sea, el defensor piquea rápido a la Claymore para romperla. Se piensa que la ha roto y luego la otra como que se activa. Sabéis que como el láser se bloquea. Uy, con esto se va a poder trolear mucho, eh. Uy, tengo muchas ganas de esto. Vale, pues estos son los cambios. No sé qué opináis. Déjádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho. Sí, la review rapidita que he hecho. Y nos vemos, muchachos, esta noche en directo, eh. No me falléis que estamos a punto de diamante. No me falléis. Nos vemos esta noche, chicos. Chao, chao. Chao, chao.